¡Que pecan hijo! Yo soy Meñique y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy tengo un invitadazo Un invitado que hace mucho no salía en mis videos Pero otra vez, aquí está Así que vamos a recibirlo con platillos, con bombos, con tambores Dice, más o menos así Con ustedes, después de mil ocho mil años Él es mi hermanito, el bebé Mateo Y nada más Y dirán, ¿por qué el bebé Mateo no está maquillado? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, chocala El saludo del pescado El saludo de la vaca El saludo del teléfono, que suene ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien El día de hoy vamos a hacer el esper... El día de hoy vamos a hacer el esperado video de yo maquillando a mi hermanito Pero no... Lo maquillo y pase No, no, no Va a ser maquillarlo con los ojos tapados Y si quieren segunda parte donde él me maquille, pues dejen su like Así que vamos a hacerlo Tenemos todo preparado Bueno, dizque preparado ¿Tú estás preparado? Ajá ¿Seguro? Seguro ¿Algo que quieras decir a la cámara? ¿A la gente? ¿De qué? Hola, saludos, me extrañaron, no sé ¿Me está mal yo? ¿Ya sabes hablar? Sí ¿Cómo te llamas? Mateo ¿Y de payaso? Eh, meñique No, meñique soy yo ¿Tú cómo te llamas de payaso? Quique ¿Y tu papá cómo se llama de payaso? Papá Botón ¿Te sientes listo? Muy bien Ya tenemos mi caja aquí preparada Pero lo que él ocupa es nada más como mi mismo maquillaje Pero la ceja más chiquita Eh, lo blanco no lo usa lo de los ojos, solamente lo de la nariz Entonces va a ser un poquito más fácil, creo, para mí Entonces hay que empezar este video ¿Estás listo? Sí Eso Ay Ay, ya suéltame, ya suéltame Primero que nada, ¿cómo me vería yo con un gorrito? A ver Ay, perro Esto lo hago Atención Me voy a tapar los ojos, obviamente Mamá, escucho borroso Monta tu carita, hermanito ¿Aquí? 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 ¿Aquí está mi carita? ¿Aquí? ¿Aquí está mi carita? Le hemos echado la cabeza Pero bueno, hay que así va a ser Entonces Por decir, ocupamos el negro Ocupamos el rojo Ocupamos el café Ocupamos la esponja con rojo El blanco Y ocupamos un pincel para el blanco Ahora vamos a buscar su nariz Su nariz viene estando aquí A ver ¿Esta? ¿Esta? No Esta No ¿Esta? No Ah, es esta Pequeñita Sí, es esa Tu nariz me la voy a guardar En la bolsa ¿Vas a ver dónde está? Y hay que comenzar Este video Ahora sí ¿Me toco? Ay, mi mano Listo ¿Asesino? ¿Por qué? ¿Me mataste un piojio? ¿Me tapo los ojillos? Ahora sí Ya no veo Escucho su voz Obviamente Sí Es que Es que mi voz Es así A ver Vamos a empezar Por las cejas Oye ¿Qué es? ¿Qué pasó? Ah, Verón Es el ojo Ah, el rojo Sí, vea No, no puedo ver Acuérdate A ver Tu cejita No, no puedo ver No, no puedo ver Aquí está la barbilla Está sonriendo, ¿verdad? Sí ¿Se quedaron rojas o no quedaron rojas? A ver Creo que sí ¿Viste ser blanco? Creo que sí, ¿viste? Bien A ver, a ver ¿Viste? ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Quedó o no quedó? No, creo que sí Y ahí está ¡Pau! ¡Pau! Y creo que sí, creo que sí quedó, ¿no? No quedó Queda solo Queda solo Queda solo Las rayitas de la nariz, creo Ah, no, ya el puntito de aquí ¿Esta es una punta chiquita o punta grandota? Ahora, el rojo Sí, este tiene colis aquí A ver... No lo pases en la boca así A ver ¿Cómo va a ser? Aquí está en la boca Sí, to, 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 así A ver A ver la boca como te dije Ahí está, ahora sí faltan las rayitas negras Creo que ya, ¿no? Ya quedó Y cuarta nariz La tengo en mi bolsillo En mi bolsillo Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Y que aquí no ves No ves la nariz No ves la nariz No ves la nariz Estoy batallando más en ponerle la nariz que en maquillarlo Queda A ver... Es momento de destaparme los ojos y ver Quédateme viendo a mí fijamente Mira Mira Es poquito feo Pero mira, las chapitas quedaron bien Voltea para allá Las chapas quedaron bien Una, dos, tres A ver La boca también quedó bien El lunar quedó bien El de aquí quedó bien Los mocos quedaron bien Solo faltó un poquito más de negro Esto se los puse como al café Se le cayó la nariz No sé dónde quedó Pero bueno quedó Pues quedó Quedó Dale like y suscríbete Hay que arreglarle el maquillaje porque si no Me golpea A ver Las cejas están mal Las cejas están demasiado, demasiado mal Ya me estoy enojando ¿Y si te enojas qué? ¿Te pones como Hulk o qué? Sí Hulk Ahora vamos a pintarte los cachetitos bien Una choricita, una choricita, una choricita Ya casi terminamos Ya casi terminamos Voltea para arriba Ahí está Ya quedó mi hermanillo Solamente falta Y nada más Ahí quedó Ahora sí amigos, si les gustó el video, si se divirtieron aunque sea un poquitín Dejen su me gusta, su like Recuerden que viven en mi corazón Mi corazón Ay, corazoncito de Peña Nieto Recuerden que viven en mi corazón y no pagan renta ¿Los adoro? ¿Los adoro? En aceite En aceite Vayan a seguirnos en nuestros instagram Vayan a ver los tiktoks que vamos a subir juntos Porque ya Ya volvimos bro Ya volvimos Entonces se nos cuidan Compartan este video Denle me gusta Dejen su comentario Digan qué videos quieren que hagamos Compártanselo a la vecina chismosa A la tía que Que te cae mal A todos ¿Verdad? Y pues bueno Se nos cuidan Adiós, adiós Bye 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 Adiós